Línea Directa llega a sus hogares gracias al patrocinio del Consejo del Condado de Prince George's en el estado de Maryland. Desde la ciudad capital, Línea Directa, con Andrea Serralde. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Les saluda con el gusto de siempre Andrea Serralde. En estos momentos tan difíciles para nuestra comunidad latina inmigrante en Estados Unidos, es muy importante evitar cualquier conflicto con las autoridades que pueda terminar en problemas con la policía o con el Departamento de Inmigración. Y una forma de evitar estos problemas es precisamente siendo un buen vecino y buscando la ayuda que tienen los gobiernos locales. Hoy en Línea Directa vamos a hablar de cómo ser un buen vecino y cuáles son las opciones que tiene a la hora que debe poner una queja cuando hay un problema en su vecindario. Vamos a saludar a nuestras invitadas de hoy. Nos acompañan en el estudio Ginette Ramírez. Ella es inspectora de normas de propiedad del Departamento de Permisos, Inspecciones y Ejecución del Condado de Prince George's en Maryland. También está con nosotros Morena Zelaya. Ella es organizadora comunitaria del Condado de Prince George's de la reconocida organización CASA. Bienvenidas a nuestro programa. Gracias, Andrea. Como lo dijimos, es un momento crucial para que nuestras familias latinas eviten de cualquier manera tener conflictos con las autoridades y de forma innecesaria. Muchas de las cosas realmente se pueden evitar y así poder tener una vida, una calidad de vida tranquila con su familia y no tener problemas con las autoridades, que muchas veces termina en deportación o separación familiar. Ginette, comencemos por conocer cuáles son las quejas más comunes que reciben ustedes. Bueno, las quejas... Buenas tardes, Andrea. Gracias por tenernos aquí. Las quejas más comunes que el departamento nuestro recibe son de basura, carros sin placas o desmantelados, negocios desde hogares residenciales, casas arrendadas, casas vacías, inseguras, etc. ¿Cómo podemos evitar de alguna manera estas quejas? Y como lo dije al principio, muchos de estos llaman a las autoridades de los vecinos porque tienen, como lo mencionas, negocios en sus casas, estacionamientos mal parqueados, carros, etc. Muchos conflictos que realmente se pueden evitar. ¿Por qué es tan importante recalcar esto, Ginette? Y decir, ¿cómo un pequeño conflicto que se puede evitar de una gran manera puede definitivamente abolir las autoridades? Bueno, cabe número uno señalar que DIPAI es una agencia que funciona bajo un gobierno local. O sea, que no somos el gobierno ni estatal ni federal. Entonces, DIPAI nunca va a reportar a nadie al servicio de inmigración. No trabajamos con el servicio de inmigración directamente y no reportamos a nadie a inmigración. De la única manera que yo pudiera entender que esto afectaría a las personas indocumentadas, por así decirlo, serían los casos donde hay un vecino que está molesto por la situación de vivienda de personas en particular. Y pues quisiera, quizás por maldad, reportarlo al servicio de inmigración. Es la única manera que yo creo que podrían verse afectados, pero nunca sería porque un problema con nosotros, que por lo general, o sea, son problemas civiles, no son problemas criminales. Entonces, de esa manera ellos no se verían afectados en cuanto a su estatus migratorio o nada que tenga que ver con inmigración. Vamos a escuchar ahora, por parte de casa, cuáles son las quejas más comunes que reciben ustedes del mal comportamiento de un vecino o de lo que sucede alrededor de una vivienda, como muchas veces pasa que hay demasiados autos estacionados por propiedad, colchones indebidos del patio, basura, etc. ¿Cuáles son estas quejas comunes que ustedes reciben en casa? Bueno, directamente quejas de mal comportamiento no tenemos. Nosotros en realidad organizamos a la comunidad para que las personas vivan dignamente. Entonces, el poder de organizar es para que ellos empujen a pagar un alto nivel, porque no significa que porque vivan en Langley, por decirte algo, no paguen. Incluso es sumamente caro porque las compañías abusan de los inquilinos o no les dan el verdadero trato adecuado, como se lo pueden dar a Betesda haciendo en el mismo estado, porque ellos saben la condición migratoria de sus inquilinos y saben que no tienen un número de socios y que van a soportar tener ratas, cucarachas, tener la basura que nunca pasan a recogerla por un mes es posible, porque no tienen otra opción de vida más que soportar el maltrato que da la compañía de los edificios. Entonces, déjame hacerte una pregunta aquí, Morena. Si una de nuestras familias está en esa situación, viviendo en una zona donde va y se queja con la oficina, que sería el primer paso, y no les ponen atención porque, como tú dices, muchos de ellos abusan o los dueños de propiedad abusan porque saben de su estatus migratorio, ¿cuáles son las opciones? ¿Pueden ir a casa? Esa es una de las quejas más frecuentes que nosotros trabajamos. En realidad, nosotros trabajamos lo que es empoderar a la comunidad a defenderse y a reclamar sus derechos de vivienda digna y justa. Sin importar el estatus migratorio. Sin importar el estatus migratorio. Nosotros no te pedimos un social para atenderte o para organizarte. Estamos trabajando por diferentes comités y la idea es que cada comité tener reuniones con policías, con representantes del condado, con los mismos políticos, porque también el foco, esto es un círculo, no solo depende del inquilino o de los managers, esto depende también políticamente hablando de las otras instituciones que tienen que ver con lo que pasa en su condado o en su ciudad. Entonces, si son gobiernos locales. Entonces, nosotros lo que hacemos es empujar a que estas personas vengan a nuestra reunión comunitaria con nuestros líderes, con nuestro pueblo, que es la comunidad, para educar y empujar a que ellos trabajen. Porque si sos político, tienes que tener un rol dentro de la comunidad. Si sos policía, tienes que tener un rol dentro de la comunidad. Entonces, ese es nuestro trabajo, organizar. Y hablando de roles, muchas veces, o llega a nuestra casa, nosotros llamamos organizaciones como el Departamento de Permisos, Inspecciones y Ejecución. En este caso, el condado de Prince George, si envían un inspector. Ginette es una inspectora. ¿Qué hace exactamente? ¿Cuál es el rol y la función de un inspector? Bueno, Andrea, cabe señalar primeramente que dentro de DIPAI, que es el Departamento de Permisos, Inspecciones y Ejecución, hay diferentes tipos de inspectores. Existen los inspectores de construcción, que son los inspectores que trabajan bajo el Departamento de Inspección. Estos son los inspectores que llegan a su casa cuando usted está construyendo algo, renovando algo, añadiendo algo, o para proveerle con un permiso de uso y ocupación. Estamos los inspectores del Departamento de Ejecución, quienes a su vez nos subdividimos en inspectores de familia múltiples, casas de una sola familia, y el Departamento de Zona, que son los que ejecutan para qué deben ser usadas cada edificio, si es residencial, si es comercial. Entonces, yo soy una inspectora de familia, de casa de una familia. Nosotros llegamos a enforzar, nos encargamos de que cada vivienda, en cada vecindad, esté viviendo de acuerdo al Código Internacional de Mantenimiento de Propiedades, que es el código que establece el Condado de Prince George's County, junto con el Código 13, que también ha sido un código adoptado por el Condado. Entonces, que cada casa esté en cumplimiento, que esté viviendo de acuerdo a esas normas y esas reglas que nosotros tenemos. ¿Qué le puedes decir tú a nuestros televidentes sobre eso? ¿Cómo ser un buen vecino? ¿Cómo evitar que le llamen a las autoridades por no conocer las normas básicas de vivienda? Exacto. Yo pienso que el problema número uno en nuestra comunidad es la falta de conocimiento. Y mi experiencia personal con los hispanos es de que una vez que los hispanos conocemos las reglas, las cumplimos. Entonces, muchas personas a veces están en violación porque no conocen el código, porque no conocen las normas, porque no conocen cómo es que debo de vivir. Entonces, es muy importante, número uno, como decía Morena, conocer nuestra comunidad, conocer mis derechos, conocer mis reglas. Y, por ejemplo, el código de vivienda de una familia no es tan complicado. O sea, no permitimos tener almacenamiento abierto, que es uno de los mayores problemas que tenemos. Es ese almacenamiento abierto es cualquier cosa que usted esté almacenando fuera en su patio que no esté. Por eso el Condado le permite una bodeguita o casita atrás para que usted almacene las cosas que usa, las herramientas que usa en el patio. No lo puede tener afuera porque es considerado almacenamiento abierto. Entonces, una regla común que yo le enseño a las personas es fácil. Solo le permitimos tener muebles de patio y una parrilla. Pero cuando digo muebles de patio, es específicamente muebles que están hechos para el patio. No es que vamos a sacar las sillas del comedor viejo y lo vamos a poner afuera o el sofá que ya no queremos y lo vamos a poner afuera porque sería almacenamiento abierto. Y es algo tan sencillo como una lata de pinturas, un tanque de gas vacío, la pala, el movedor de nieves. O sea, son esos instrumentos que las personas se acomodan y piensan que está bien que lo tengan en el patio porque pertenecen en el patio. Pero por eso le proveemos, le permitimos tener la casita, la bodeguita atrás para que guarden esas herramientas. Pero no es tan difícil, no es para nada difícil aprender. Ya lo saben ustedes en casa, si tienen un patio, se puede tener una casita con sus herramientas, muebles de patio y una parrilla. De esta simple manera podemos evitar conflictos con las autoridades. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos hablando de otras quejas comunes que lamentablemente debe enfrentar la comunidad latina y por las que puede precisamente tener problemas con las autoridades. Hacemos una pausa y regresamos en instantes. Están viendo Línea Directa. No se vayan. Hoy en Línea Directa estamos hablando de nuestros derechos y responsabilidades como vecinos en Estados Unidos. La comunidad latina debe evitar de cualquier manera tener enfrentamientos innecesarios con las autoridades y ser un buen vecino es una muy buena manera de hacerlo. Además que vivimos en comunidad bien con nuestros vecinos y para nuestra familia también. Ginette, ya hablamos en el primer segmento que me encantó las reglas de las personas que tienen patio para que no tenga un almacenamiento abierto como se conoce y así evitar precisamente problemas con las autoridades. Vamos a hablar de algunas circunstancias en específicas y una muy común es el número de autos estacionados al frente de una propiedad. Muchas veces también en los garajes tienen hasta talleres de mecánica. Exacto. ¿Cómo sabe la regla en este aspecto? Mira, el asunto de los vehículos no es tanto la cantidad sino la calidad. Me explico, el condado o DIPA no te va a decir qué cantidad de vehículos puedes tener en tu casa siempre y cuando los tengas registrados de la manera apropiada con el departamento de vehículos, motores y vehículos. Entonces, las reglas que sí aplican son las siguientes. El vehículo debe de estar número uno propiamente registrado, las placas deben estar visibles a todo tiempo. Es decir, que aunque usted esté cubriendo su vehículo quizás deportivo porque es más caro para que no se le arruine, si lo está cubriendo con una cobertura o con una tarpa todavía sí la placa debe de estar visible. Ese es el código y mucha gente se confunde con esto porque me dicen pero si los tengo cubiertos no, no, no importa. Sí importa porque el código establece que las placas deben estar válidas y visibles en todo tiempo. Lo otro es que los vehículos deben estar operables. O sea, que los puedas manejar 100 pies sin que se apague, sin que se detenga. Y la otra cosa es que no pueden estar estacionados en la grama y cuando lo estacionan en la calle no puede ser por más de 72 horas. Es decir, que si usted tiene vehículos estacionados en la calle del condado que no lo está usando, que solo lo tiene ahí porque lo está vendiendo o otra cosa, no lo puede. Eso es una violación. Los vehículos tienen que ser movidos 72 horas. ¿Y por qué hacemos esto? Es porque sencillamente muchas personas y muchos vecindarios que son pequeños, que las casas son pequeñas y no tienen un garaje. Entonces, las personas están obligadas a estacionarse en la calle. Entonces, si usted estaciona tres, cuatro, cinco vehículos en la calle por más de 72 horas, usted está evitando que su vecino, que tiene un solo vehículo o dos vehículos, se pueda estacionar también. Ahora, cuando una persona le alquila directamente no a una oficina sino a un arrendatario y no le pone atención tampoco, son los mismos pasos y las mismas opciones. Acudir al gobierno local, organizaciones comunitarias. Exacto. Lo que sucede con nosotros como casa, no estamos pidiendo présteme su contrato para ver si usted está dentro del contrato para poderle ayudar. O sea, si una persona tiene algún malestar, alguna molestia en su vecindario, tratamos de solucionar o tratamos de guiar porque tal vez no somos la organización donde directamente tiene que venir, por ejemplo, si tiene un hoyo en su pared o algo, si ayudamos y direccionamos a las personas, ¿verdad? Entonces, sin importarnos si es el que está en el contrato o es como tú decís, es una persona que renta un cuarto en un apartamento o aunque no tenga tampoco su, no preguntamos ni estatus migratorios ni si él es el del que está dentro del contrato. Ahora, Ginette, en la situación de cuando hay ruido a altas horas de la noche o ruido a horas indebidas por música, por, bueno, un sinfín de situaciones, ¿a ustedes les llegan este tipo de quejas? Nos llega por accidente porque nosotros no trabajamos con eso, pero lo que quería decir era que una vez que su vecino se queja porque usted tiene ruido y está haciendo par todos los fines de semana y esas situaciones, cuando la policía llega, la policía presta atención y la policía observa cómo usted vive si tiene violaciones de vivienda y no nos refiere a nosotros. Entonces, una cosa conlleva a la otra. Entonces, es bueno en el sentido que tú explicas de evitar este tipo de conflictos porque puede llegar el policía por el problema de ruido, pero el policía va a observar todas las demás violaciones, incluyendo las violaciones que se violan muchísimo de vivir en los basements, que no están apropiados para vivir y todo eso y violaciones de vivienda. Entonces, al día siguiente el policía nos recomienda entonces ya tenemos que llegar nosotros. Entonces, usted está por un problema que comenzó con ruido, ya tiene problemas con otra agencia del condado. Tan fácil como poner la música bajito, ¿no? Ser conscientes. Y nos evita precisamente que la policía llegue a nuestra casa. Ser conscientes. ¿En qué momento, Jeanette, nuestra comunidad puede llegar a ustedes? ¿En qué momento se pueden contactar con ustedes y en qué situaciones y cuál es la mejor manera? La mejor manera es el 311. Es el número de no emergencia del condado que es el 311 que usted puede marcar desde cualquier celular o teléfono de casa siempre cuando se encuentre en Maryland. Ellos, usted pone cualquier tipo de queja, no solamente para dipa, cualquier queja que usted tenga con su vecindad, con su vecino, con la comunidad, usted debe de reportarla al 311 y ellos se encargan de dirigirla al departamento adecuado. Lo que yo le aconsejaría a las personas que hagan es que una vez que yo llame al 311 les pregunten qué departamento va a estar manejando mi caso, su número de casos, qué departamento lo va a manejar y si le puede proveer con el número de esa agencia. Otra manera muy fácil es con el inspector del área. Nosotros manejamos en nuestras áreas y las personas por lo general nos temen, nos tienen como personas odiosas y en verdad no es así. Usted no puede parar, no puede preguntar y mayoría de veces si no tiene nada que ver con nosotros, nosotros lo vamos a guiar en la dirección correcta. Morena, ¿por qué no le envías también una información a nuestros televidentes sobre el cuidado que deben tener a la hora de pensar en tener negocios en sus viviendas? Muchas de las personas tienen restaurantes, incluso tienen hasta burdeles en los lugares donde residen o alquilan una propiedad, tienen negocios clandestinos y esto fácilmente los puede llevar a tener problemas con las autoridades. Envíales un mensaje sobre la importancia a cómo averiguar para poder tener un negocio y cómo lo que mencionaba Ginead antes, que una cosa es la propiedad residencial y la otra cosa es poder tener un negocio dentro de su vivienda. Bueno, entonces nosotros en casa estamos trabajando, somos una agencia que trata muchos puntos. Entonces, cuando estamos hablando de negocios no tengo conocimiento de un caso específico de que una persona tenga su negocio sin, no bajo la regla, pero en nuestro, en un centro de PY tenemos un compañero que trabaja directamente aperturando y registrando tu negocio. Gratuito, no te cuesta nada, tú llegas, tal vez por falta de información uno no conoce el protocolo a seguir, no es como nuestros países, pero si tú no conoces el protocolo y quieres tener tu negocio, entonces nosotros en el centro comunitario de PY ahí está un compañero que se encarga específicamente para aperturar negocios, no te cuesta nada y te lo registra totalmente gratis. Ya sabemos que CASA ayuda a muchas de nuestras familias a tener su negocio, a tenerlo bien registrado y seguir bajo las reglas, sin embargo, Ginette, muchas de nuestras familias tal vez no conocen y no tienen esta información clara y tienen esos negocios clandestinos en sus apartamentos, en sus casas donde residen y ahí es una falta grave que los puede llevar a tener problemas con las autoridades. Hablemos de este tipo de negocios, sabemos que hay restaurantes, incluso en algunas situaciones, estas taburdeles en apartamentos, ¿qué información les llega a ustedes al respecto? Es ilegal, completamente ilegal, es como yo decía anteriormente, cuando usted compra una casa es para uso residencial, están las propiedades que son para uso comercial, los apartamentos, en el caso de las casas, en el caso de multifamilia, perdón, son de vivienda, también son residenciales, no son para correr negocios y eso está establecido incluso en los contratos que las personas firman con sus arrendadores. Entonces, si usted quiere tener un negocio está muy buena la información que ella proveyó, tiene que ser en un local comercial, no puede correr ningún tipo de negocio desde su casa, a menos que sea este tipo de negocios que usted puede usar la dirección de su casa pero no necesariamente operar un negocio desde su casa. Yo me imagino que muchas de nuestras familias, ahora que tú mencionas eso, tienen el cuidado de niños dentro de sus casas, ¿esto es ilegal? Esto es ilegal, si usted, yo sé que puede tener, el condado le permite tener home care, cuidados en casa, pero nuevamente registrado y con las estipulaciones que el condado rige, es un poquito, son muchas normas para poder ejercer este tipo de negocios desde una vivienda, por lo general hay que hacerle mucha transformación porque, claro, yo no trabajo directamente con esa área pero tengo entendido que el departamento de bomberos se envuelve bastante en el departamento de zona porque tiene que tener, reunir las características para poder ser, es como que usted está transformando su edificio residencial para convertirlo ahora en algo comercial, entonces lleva ciertos requerimientos, ciertos cuidados, cabe señalar que nuestro trabajo número uno es la seguridad de las personas, muchos incendios ocurren por violaciones de vivienda, por negocios que se llevan desde el hogar, entonces por eso es que ejecutamos estas normas en los hogares, no se debe de correr negocios desde los hogares a menos que sea previamente aprobado por el condado. Si lo podemos hacer, es muy importante que ustedes en casa conozcan esas leyes, si no tienen información, pueden tener información con sus gobiernos locales, con organizaciones como CASA o como DBA que representan nuestras invitadas desde hoy, si tienen quejas pueden llamar al 311, ya lo mencionamos, pero si es posible poder vivir en un buen vecindario, vivir tranquilo y tener calidad de vida. Con esto nos vamos a una breve pausa, ustedes están viendo en línea directa, no se vayan que ya regresamos. El buen comportamiento en este país nos evita muchos dolores de cabeza, sobre todo ahora cuando la comunidad latina inmigrante está bajo la lupa con amenazas directas de deportaciones y separación familiar. Morena, es importante no quedarse callada. Claro, sumamente importante. Cuando una persona tiene algún conflicto con su vecino, cuando alguna persona tiene algún conflicto de vivienda, cuando vive en condiciones precarias muchas veces, bajo ratas, cucarachas, con problemas en su vivienda, tiene temor de llegar a la oficina adecuada porque quiere evitar de alguna manera un contacto con las autoridades por su estatus migratorio, quizás. Pero no hay que quedarse callado, tenemos todo el derecho a vivir dignamente. Exacto, es algo, no tiene que ver tu estatus migratorio para que tú no tengas una vida digna y justa. Entonces, nosotros siempre estamos recomendando a las personas que tal vez tienen una duda, una inquietud o algo que busquen donde estamos en casa, tenemos en muchos puntos, oficinas, pueden ir a preguntar para cómo poder hacer un proceso de denuncia o a dónde tiene que recurrir porque es cierto que estamos bajo ataque por la administración Trump y que tenemos que caminar como que es una superficie de hielo, un lago frisado que no se te va a quebrar y te vas a hundir, pero no significa que solo porque estamos bajo ataque, bajo esta administración, no vamos a ir a denunciar que tenemos en nuestro apartamento, no tenemos, por ejemplo, en el tiempo de invierno calefacción, que es algo sumamente importante, o agua caliente, o en el verano no tener aire acondicionado, entonces, no importa, en este proceso, no importa tu estatus, lo que sí importa es que busques la institución adecuada o tal vez, por ejemplo, nosotros no somos una institución que hacemos inspecciones, pero somos una institución, casa es una institución que ayuda a la comunidad, entonces, podemos guiar, orientar, organizar, para que estas personas muestren una queja y que tanto las autoridades políticas como las autoridades de vivienda, como por ejemplo, la encargada del complejo de apartamentos directamente, trabajen junto con la comunidad, sin dañar. Y en la mayoría de nuestros casos, nuestras familias latinas se importan bien, no estamos aquí criticando ni apuntando con el dedo, yo creo que el factor más importante es la falta de información, muchas de nuestras familias hacen cosas y actúan sin tener la información adecuada y eso es lo que los lleva a tener problemas, por ejemplo, tener un colchón en el patio, eso los puede llevar a tener problemas con las autoridades, y yo quiero, Ginette, que nos recalques nuevamente, sobre todo, papel y lápiz aquí hay nuestros televidentes, ¿cuáles son estas quejas más comunes de las cuales nuestra comunidad latina puede evitar para meterse en problemas? Claro, y quería añadir a lo que Morena estaba hablando y no lo mencioné temprano, pero en el caso de apartamentos me imagino que sí, la persona, la oficina de apartamentos siempre va a saber que usted fue quien reportó porque es su apartamento, pero en el caso de casas de una familia, perdón, no necesariamente usted tiene que dar su información, usted puede permanecer en anonimato, o sea, que si usted tiene miedo de reportar al vecino por represalia, no tiene, cuando usted llama al 311 no es necesario proveer su información, usted puede permanecer bajo anonimato, o sea, eso es muy importante señalar. En cuanto a las quejas más comunes, volvemos a recalcar los vehículos, ya explicamos, claro, que tienen que tenerlo registrado, que tienen que estar manejables, por lo menos 100 pies, que no pueden estar desmantelados, ni abollados, y el almacenamiento abierto, una, hay un servicio que yo creo que muchos latinos ignoran, y es el servicio de bug trash o basura a granel en español, que usted cuando se quiere deshacer de un colchón, de un sofá, de una silla, de una estufa, de una refrigeradora, usted llama al 311 también y le dice que quiere, que tiene basura a granel, que quiere que le pasen recogiendo, ellos por lo general le van a dar una cita, toma un poquito, como un mes, más o menos, y le permite recoger 10 artículos de una vez, y es importante señalar que una vez que tenga esta cita, no saque esos artículos la semana antes, saquenlos la noche antes de la fecha que ellos le proveyeron para que ellos lo recojan, entonces, muchas personas no tienen esta información y se frustran porque no saben dónde, qué hacer con el colchón o con el sofá, pero está ese servicio otra vez, el 311 también. Yo creo que la información que dimos en este programa es sumamente importante y es, evitando cosas mínimas de convivencia, podemos evitarnos tantos problemas, no solamente con nuestros vecinos, sino con las autoridades y cuando debemos poner una queja hay opciones, está este servicio del 311 que también nos puede ayudar a brindar información en español para saber cómo ser un buen vecino. Con eso nos despedimos, muchísimas gracias a Morena y a Ginette por haber estado con nosotros en nuestro programa de línea directa y a ustedes en casa también les agradecemos mucho por habernos sintonizado hoy en línea directa con un tema muy importante porque todos vivimos en vecindad, todos tenemos un vecino a la derecha y a la izquierda y depende mucho de nosotros, de nuestro buen comportamiento, evitar meternos en problemas con las autoridades. Con eso me despido, estuvo con ustedes Andrea Zarralde en línea directa. Hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!